En relación a la marcha por la democracia realizada la mañana del domingo en el país, la dirigente estatal de Morena en Durango, Lourdes García Garay, asegura que la hicieron puras personas que no tienen información adecuada. Y en cuanto al tercer debate presidencial, el tablero electoral no cambió. Al contrario, Claudia Chainbaum se posicionó como la ganadora y Xochitl Galvez se fue hasta el tercer lugar. Yo creo que esta marcha es de todas aquellas personas que no tienen la información adecuada. Creo que es válido, estamos en una contienda electoral. En donde hay diferentes opiniones, pero yo le digo a la gente, a todas aquellas personas que acudieron y que no están bien informados, infórmense, López Obrador ha hecho un buen trabajo y Claudia será la continuidad de ese buen trabajo. ¿Por qué? Porque los ciudadanos merecen justicia y bienestar en sus hogares para que puedan ustedes estar mejor. Lulú, el día de ayer por la noche al término del debate, los analistas a nivel nacional, analistas políticos, mencionaban que la marcha por la democracia ayudó a Xochitl Galvez a que llegara con vida al debate. ¿Qué opina usted sobre eso? Bueno, creo que la señora Galvez necesita así de ese empuje, necesita no solamente de las marchas, a lo mejor otro tipo de situaciones, pero ustedes saben, no es una candidata de propuesta, no es una candidata que ella presente a la ciudadanía lo que necesita verdaderamente el pueblo. Entonces, lo que haga o deje de hacer la candidata opositora, la verdad, pues no, no es de nuestro interés. ¿No cambió el tablero? No cambió el tablero, al contrario, yo creo que se definió claramente que Claudia no tiene competencia. Y al contrario, yo creo que la señora Galvez construyó el tercer piso. ¿Qué opina, ya para terminar, sobre el señalamiento que hace el tema de la religión? ¿Fue buen punto que haya utilizado la religión? Creo que no. En ningún momento la política debe de estar con la religión. Y Claudia lo dijo. Venimos al debate, a presentar propuestas, a defender nuestro proyecto, pero también a mostrar nuestra calidad humana. Y creo que no mostró la calidad humana. Con imágenes y edición de Joel Favela, la reporta para Notigram TV, Víctor Salas. Gracias por ver el video.